Ví en tus ojos bailadas Un laberinto del que me escapaba Fui vagando en lo profundo Tú me estabas de conmigo solo Mírame y dime que puedes continuar Saltando al abismo sin razón Más que desafiara la verdad Mírame y dile que puedes continuar Saltando al abismo sin razón Más que desafiara la verdad Mírame y dile que puedes continuar Mírame y dile que puedes continuar Mírame y dile que puedes continuar Mírame y dile que puedes continuar